Y ahora voy a anunciar a nuestro primer panel, ya están listos atrás del escenario y nos vienen a hablar sobre un tema fundamental en el mundo actual. Como profesionales en este campo tenemos ese compromiso justamente con nuestras familias, con nuestro futuro, con México y con nuestro país, no únicamente, digo, cada uno en sus respectivos países, sino también pues en el mundo en general, dada las circunstancias de lo que trabajamos y que también necesitamos mucha energía y cosas que quizá podremos pensar que están peleadas, pero no es así. Tenemos más bien el compromiso de hacerlas sostenibles. Para eso ya tengo a un grupo de expertos que nos van a hablar sobre las mejores prácticas de la industria y aplicarlas en el día a día. Así que si me permiten para venir al tema de trazando el futuro en sostenibilidad, voy a llamar a mi panel. El primero de ellos, Miguel Ángel Ramos, director de operaciones globales en Grupo KIO Networks. ¡Adelante Miguel Ángel, bienvenido! Se une con nosotros Johanna Rafael Ciro Valle, gerente de división Data Centers en Banco Popular de la República Dominicana. ¡Bienvenido! Fernando Magaña, director de TI de Fisher and Breyer Head Care, también viene con nosotros desde el norte de México. ¡Adelante! Juan Carlos Ramírez, gerente de desarrollo corporativo en Grupo CER, también viene a unirse a esta conversación. Y así como el día de ayer, alguien de casa para moderar este panel, en esta ocasión, ustedes ya lo conocen bien, a Fabio Enrique, gerente regional Rolatam en Panduit. ¡Adelante Fabio! Te dejo, el escenario es todo tuyo, Fabio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Después de una larga noche, ¿no? Yo creo que sí, porque dos de la mañana, tres de la mañana, un grupo de compañeros me enviaba mensajes por WhatsApp, me despertaron, yo creo que sí que estaba movido el tema, ¿no? Pero bien, antes que hablemos específicamente del tema de sostenibilidad, quisiera hacer aquí un par de comentarios, ¿no? Como saben, somos una compañía de infraestructura, un fabricante de infraestructura física, ¿no? Y nos encanta hablar de productos, de solución, de servicio, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos nosotros que como fabricantes realmente aportamos a nuestros clientes. Y cuando estamos aquí en LG SIC, queremos compartir las experiencias, mejores prácticas con ustedes, ¿no? Porque creemos que SIC, de una manera u otra, generamos valor. Durante el proceso de planeación que tuvimos para LG SIC de este año, nosotros nos reunimos, porque es un trabajo que hacemos en equipo, marketing, ventas, toda la compañía, las views. Y nosotros buscábamos una manera de aportar a ustedes también, no solamente hablando de temas técnicos, ¿no? Que somos expertos. Pero una manera de contribuir también en temas que no son tan técnicos, pero que sí son muy relevantes hoy en día. Y el tema que nos ocurrió fue el tema de sostenibilidad, ¿no? Durante este proceso, cuando me invitaron para ser parte del proceso de sostenibilidad y ser el moderador del panel, yo me puse a investigar un poco más acerca del tema, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes una parte, resultado de esta investigación. Entonces, yo tengo aquí algunos puntos que quisiera destacar para que nosotros arranquemos con el panel de sostenibilidad, ¿no? Son muchísimas cosas, es muchísima información, pero lo que quisiera destacar con ustedes es que el tema de la sostenibilidad se ha convertido en un componente crucial para las empresas, no solamente por razones ambientales, pero por aspectos económicos y hasta sociales, ¿no? De todos los puntos que yo logré verificar, quisiera destacar aquí siete puntos que son, en mi opinión, muy importantes y que van a direccionar el panel que vamos a tener hoy, ¿no? El primero punto, o la principal, los principales motivadores para que nosotros pensemos en sostenibilidad, el primero, reputación y marca, ¿no? Las empresas sostenibles suelen disfrutar de una mejor reputación. Creo que todos nosotros concordamos con eso. El tema número dos, regulaciones de cumplimiento. Existe una creciente presión regulataria a nivel global para que las empresas adopten prácticas sostenibles. Tercer punto, que es muy relevante para nosotros y para ustedes también como socios de negocio, reducción de costos. Implementar prácticas sostenibles puede resultar en una significativa reducción de costos a largo plazo. Innovación y competitividad. La sostenibilidad impulsa a la innovación. Y aquí un tema bastante interesante, porque ayer tuvimos el panel de Data Center. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero había una pregunta que se hizo a los panelistas por Toño, que fue, ok, dentro del entorno de Data Center, de las tendencias, ¿cómo hacemos nosotros como compañías, como empresas, para retener y atraer talento? Y aquí es el quinto punto, que se refiere a sostenibilidad. Los empleados, especialmente los más jóvenes, valoran trabajar para empresas que demuestran responsabilidad social y ambiental. Una empresa sostenible puede atraer y retener mejor al talento. Entonces, un punto bastante relevante también. Sexto, acceso a capital. Los inversionistas están prestando más atención a las métricas ambientales, sociales y de gobernanza. Empresas que se destacan en sostenibilidad pueden ascender a capital en mejores condiciones. O sea, baja tasa de interés. Y último, relaciones con la comunidad y responsabilidad social. Las empresas sostenibles suelen tener mejores relaciones con las comunidades en las que operan. Es decir, poseen un mejor entorno operativo, menos conflicto y una mejor lealtad por parte de los clientes locales. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos muy presentes estos puntos, porque son puntos muy relevantes para nosotros como compañía, ustedes también como empresarios y socios de negocio. Dentro del contexto, en Pandit, procuramos agregar valor también a ustedes, traiendo expertos profesionales en cada área específica. Y para este panel específico, tenemos aquí representantes de seguimiento de centro de datos, manufactura, finanzas y servicios relacionados con la continuidad de negocios. Bueno, entonces aquí, si ustedes me permiten, arrancaré aquí con la primera pregunta a Juan Carlos, de Grupo SEAR. Juan Carlos, ¿cómo puede una compañía de implementación de centro de datos en Costa Rica mejorar y fortalecer sus prácticas de sostenibilidad para minimizar el impacto ambiental de las operaciones y contribuir al desarrollo sostenible del país? Bueno, buenos días. Primero, gracias por la oportunidad. En primera instancia, hay que volver esto una forma de hacer negocio. no es únicamente un tema de ponerse la estrellita de que soy sostenible o no. Entonces, número uno, tenemos que volver esto forma de hacer negocio. Y eso implica ir a un tema estratégico. Vamos a procesos, vamos a procedimientos en donde tenemos que aliarnos con fabricantes precisamente que piensen igual que nuestros clientes finales, que nosotros, como Panduit, por ejemplo, y a partir de ahí pensar también en un tema de implementación, pero no al final del proceso, sino desde la concepción de un proyecto. Creo que esa es la principal clave. Para nadie es un secreto que Costa Rica es un país que promueve la parte sostenible. De hecho, conversaba con don Miguel previamente que en Costa Rica tenemos una matriz energética de un 99% limpia. Entonces, a partir de ahí, en un tema estratégico, como país, creo que podemos pensar de nuevo en parte de empresa, procesos, procedimientos, de manera que lleguemos a una solución sostenible al final del camino. Perfecto, Juan Carlos. Muchas gracias. Entonces, vamos aquí a Miguel. Miguel, ¿qué consideraciones específicas se tiene en cuenta al seleccionar ubicaciones para nuevos centros de datos en términos de sostenibilidad ambiental y social? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Para poder buscar un lugar donde construir un nuevo data center, hay que tener claro primero cuál es el objetivo del data center. es mantener la alta disponibilidad de los clientes que están ahí hospedados. Pero al mismo tiempo, hay que considerar también el tema de sustentabilidad. Por eso, donde se vaya a ubicar, hay que hacer un análisis de impacto ambiental y un análisis también de riesgos meteorológicos, por ejemplo. A la vez, hay que considerar temas de capacidad eléctrica. A nivel mundial, ahorita hay un tema fuerte, no solamente en la generación, sino también en la capacidad eléctrica de la red, de la red de cada país. Por lo tanto, hay que, desde que se busque el data center, hay que considerar ese punto. Porque puede haber el espacio, puede haber las redes de comunicaciones, pero puede ser que no haya suficiente red eléctrica. Es un punto crítico para considerar antes de comprar un terreno. También hay que considerar que haya talento dentro de la zona. También hay que considerar si hay fuentes renovables. Eso es un punto muy importante ahorita, porque ya la mayoría de las empresas están buscando energías renovables. Pero no solamente hay que buscar los temas meteorológicos, talento. Ahorita hay desarrollos donde se van a poner los nuevos data center. Si en la selva, si en el desierto, si abajo del mar, si en la órbita terrestre baja, es decir, en satélites, o inclusive hace algunos pocos años, alrededor de 6, 7 años, se está explorando poner data center en los cráteres de la Luna. Se descubrieron que en 200 cráteres de la Luna están en una temperatura idónea, siempre a 17 grados. Normalmente puede bajar más o menos 100, un poquito más, en la Luna, pero específicamente en los cráteres, abajo, donde están en los cráteres, está a 17 grados. Ustedes saben que de 18 a 27 es la temperatura idónea de los data center y este proyecto que se llama Lone Star, que lo pueden buscar, está muy interesante y están buscando guardar la información en la Luna, respaldarla, no tanto procesarla, no ahorita, a lo mejor después va a ser procesarla, ahorita es guardarla, tener como nuestro DRP allá en la Luna. Pero bueno, bajémonos desde la Luna y acá en la Tierra siempre hay que buscar dos cosas, la alta disponibilidad y cuidar el medio ambiente. Gracias, Miguel. Joander, hablando específicamente del Banco Popular, ¿cuáles son algunas de las iniciativas más destacadas que ha implementado en términos de responsabilidad social y sostenibilidad? Bueno, primeramente, buenos días y agradecer también la participación aquí de este panel de expertos. Agradecer a Panduit por siempre buscarnos la vuelta en nuestras soluciones, en nuestras necesidades en la empresa, eso quería también que tenemos una relación histórica ahí. Nuestro mayor reto, o nuestro mayor logro fue bajar el PUE referente de la región, estamos por debajo del PUE promedio de la región y esto se debe a las distintas iniciativas que hemos realizado en términos de gestión de la eficiencia energética, donde tenemos una estructura equipada, preparada para eso con toda la tecnología y el personal que lo amerita. El tema de la gestión de agua, como saben nuestros centros son bastante grandes, tenemos dos en la isla y tenemos enfriamiento por diferentes tecnologías, una de ellas es el tema de la climatización por agua helada y hacemos, estamos poniendo medidores para manejar la gestión de agua más eficiente. un logro sumamente interesante para apoyar al equipo de sostenibilidad del banco ha sido recientemente que hemos estado amarrando acuerdos con empresas terceras donde los residuos industriales que entran y salen del centro, ustedes se imaginan un centro donde tiene un día a día bastante dinámico y entrar un equipo un servidor te genera una cantidad de plástico cajas materiales que tú no lo vas a usar ya estamos haciendo acuerdos para que esas personas esa empresa lo coloquen en una zona especial para luego ser clasificados y entonces luego empezar hacer el tema del reuso porque estamos certificados con las 3R y nos estamos integrando en ese proceso es un logro que a todos allá nos llena de orgullo gracias Joanda bien hablando un poco de sostenibilidad en la planta Fernando ¿cuáles son algunas de las iniciativas más destacadas que su planta de manufactura ha implementado en términos de sostenibilidad ambiental y cuál ha sido su impacto hasta ahora gracias Fabio buenos días a todos considerando que la organización es realmente una organización responsable en la parte ambiental y cuando la organización decidió adquirir el predio que puede tener hasta 4 plantas de aproximadamente 20 mil metros cuadrados en ella en la ciudad actualmente ya terminamos el segundo edificio las iniciativas se hicieron iniciativas globales realmente para sostenimiento del campus cuando digo globales por ejemplo la parte de los diseños de los edificios ayer me hizo mucho sentido y lo que dice también Miguel del diseño del edificio ayer en el data center también hablaban mucho que desde el diseño y la fabricación del data center se tiene que enfocar eso bueno esa es una de las cosas que Fisher & Paykel Helker se enfoca en el diseño de los edificios quienes conocen nuestros edificios se han de dar cuenta de lo que hablo una más que es realmente muy importante la parte eléctrica actualmente ya el plan es tener 1.5 megawatts si no cambia nada en la regulación federal si esperamos llegar a 1.5 megawatts actualmente ya tenemos 500 kilowatts generados a través de energía solar 1300 paneles solares instalados 9 inversores entonces eso nos alimenta la planta no el 100% obviamente pero si nos alimenta ya una gran parte y eso genera ahorros se pueden cuantificar tenemos ahorros ya medidos en cuanto a dinero pero yo creo que lo importante es el impacto en la huella de carbono y el tercero que también creo y para mí me parece más relevante es la parte del agua tenemos una plata de tratamiento de agua residual que nos que nos genera 2.2 litros por segundo de recuperación de agua entonces con esto tenemos el sistema de irrigación de todo el campus con esa agua los sanitarios todo el agua que se puede utilizar para eso se rehusa y se inyecta ahí mismo simplemente podemos imaginarnos eso no nos dice mucho probablemente 2.2 litros por segundo pero imaginemos 37 mil descargas diarias de sanitarios eso es lo que nos daría regar tres campos de fútbol de manera diaria por ejemplo ese es el nivel de recuperación de agua que tenemos en este momento y creo que esa parte es la que nos da un plus en el sentido de trabajar en la parte ambiental el agua creo que va a ser el recurso en el futuro más importante para el mundo perfecto Fernando muchas gracias Juan Carlos ¿tú podrías proporcionar detalles sobre cómo un proyecto en centro de datos ha logrado mejorar la eficiencia energética y cuál y cuál ha sido el impacto concreto en términos de ahorro de energía y reducción de emisiones de carbono uno de nuestros últimos centros de datos que construimos recientemente tuvimos un ahorro calculado ahorita está obviamente en la parte ya de medición en la práctica más o menos entre un 35 y 40% desde la concepción del proyecto hasta el valor de ingeniería que pudimos dar como empresa hay retos importantes incluso en esa implementación hablamos de enfriamiento hablamos de consumo energético y demás hay detalles en la parte constructiva que a veces se dejan de lado por ejemplo este cliente tiene dentro de sus políticas cero residuos hacia relleno sanitario o sea todo tiene o reprocesarse reciclarse entonces cómo ese pensar fuera de la caja hace que nosotros como cadena de suministro de una solución integral vayamos a impactar directamente esa parte de huella de carbono insisto evidentemente pues hay resultados ya muy medibles y demás en la parte de consumo energético resultados que hablan de porcentajes muy específicos y demás pero todo cuenta entonces impacto directo en reducción de huella de carbono imagínense cuánto puede desechar un proceso constructivo en data centers por ejemplo de gran escala ¿verdad? entonces esos impactos tenemos que comenzar a medirlos y precisamente no solamente en la parte energética sino en todo lo demás que involucra esa construcción o esa implementación de centros de datos perfecto Juan muchas gracias Miguel en KIO ¿cómo se abordan los desafíos relacionados con la eficiencia energética y el uso de recursos en un entorno de colocación donde múltiples clientes comparten la infraestructura? para hablar de eficiencia energética en el data center hay que saber que la mitad de la energía en el data center se consume en los servidores y la otra mitad normalmente porque puede haber diferentes data centers de manera de diferentes eficiencias pero normalmente el 50 es para alimentar al IT a los servidores y la mitad para todo lo demás principalmente enfriamiento entonces si uno dice que el data center es de 1 megawatt hay que pensar que es de 2 megawatt porque hay que sacar el calor de los circuitos ¿quién genera el calor en el data center? bien fácil los circuitos electrónicos que son los CPUs los GPUs es decir los procesadores gráficos las tarjetas de comunicaciones y la memoria ahí se concentra el calor del data center y hay que sacarlo si no se apagan los equipos normalmente es de 17 perdón de 18 a 27 grados entonces ¿cuál es el problema ahorita? que estamos consumiendo mucha energía en el data center con la inteligencia artificial se están generando procesadores específicamente para procesar la inteligencia artificial aquí estamos en la zona de la Riviera Campeche Quintana Roo Yucatán se consumen alrededor se demandan alrededor de 2.000 megawatts para que nos demos una idea solamente en Querétaro en los siguientes 5 años se van a demandar 1.000 megawatts es decir la mitad de lo que se está consumiendo en la península de México entonces ¿cuál es el reto? el reto en un data center de colocación es decir como si fuera un hotel de personas pero es un hotel de servidores de diferentes clientes es que un cliente puede consumir 2 kilowatts o un rack pues un rack pero también pueden consumir otros nuevos 5 10 15 y los más nuevos 20 30 40 50 kilowatt lo que antes siempre fue 3 kilowatt en 20 años no había cambiado 2, 3 kilowatt ya está subiendo enormemente a 20 30 40 ese es el reto entonces ya no va a ser suficiente el enfriarnos por aire el pasillo frío pasillo caliente y con un ventilador que pasa aire frío a 18 22 grados con eso enfriamos los circuitos electrónicos ahora va a ser como bien comentaron con líquido con agua o con agua glicol o variantes pero ya no es aire es líquido pasando directamente de los circuitos electrónicos con unas placas eso ya lo usan en los videogamers bueno ahorita va a ser una tendencia no significa que las nuevas construcciones solamente va a ser enfriado por agua no va a ser agua y aire porque siempre va a haber racks de 2 kilowatt o de 3 kilowatt pero ahora va a ser de 40 kilowatt de hecho ahorita ya tenemos tenemos miles de racks que hospedamos nosotros y están los más nuevos están llegando alrededor de 20 kilowatt ¿cuál es el mensaje entonces? que los nuevos datacenters deben de ser construidos para poder albergar tecnologías de bajo consumo pero de ultra consumo eléctrico desde ahorita hay que pensar en la eficiencia energética y construirlos de esa manera gracias Miguel y Joander hablando un poco más con enfoque un poco más a la aplicación ¿cómo están incorporando las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial blockchain para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad de las transacciones financieras? fíjate nosotros apoyando el negocio sabes que ya con con temas de automatización y herramientas de machine learning aprendiendo el tracking de de las transacciones de las aplicaciones más críticas del negocio por ejemplo en una semana ¿cuáles son las horas pico de esas aplicaciones en un mes en un día tú puedes entender aplicando tecnologías que ya conocemos porque tienen mucho tiempo en la nube como la elasticidad y demás pero someter a un personal interno en un data center on premise a llevarlo a modelos de pago por uso donde también reduzcan los CPU en horas pico donde no se necesiten y aumenten los mismos en las horas que sí se necesitan pues tú generas un margen en lo que tú te puedes ahorrar eso se logra con automatización aprendiendo con herramientas de machine learning que te ayuden a ver tendencias y con inteligencia artificial gracias y regresando un poco con el tema de la planta Fernando ¿cuál es el enfoque de su planta de manufactura para la gestión responsable de los recursos naturales? en verdad tú hablaste un poco acerca de eso en la primera parte pero como el agua y los materiales y cómo se están reduciendo los residuos y promoviendo el reciclaje bien de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que parece chiste pero sí existe el país tiene un Instituto de Ecología y Cambio Climático el 25-28% del CO2 generado es por la industria de la manufactura otro 25-28% es la industria de la construcción entonces el enfoque de nosotros es cómo rehusar estos recursos hablábamos en la pregunta anterior del agua que te comentaba toda esa agua que generamos actualmente no la podemos utilizar o reutilizar directamente en la planta de manufactura entonces ¿qué hemos hecho para que sea aprovechada? hemos estado involucrados en la comunidad con el ayuntamiento principalmente para donar esa agua para que sea para parques y jardines para la irrigación del mismo parque industrial con el parque industrial también para hacer otros ese donativo con otros parques que necesiten agua y con el sistema de bomberos también para que utilicemos o reutilicemos esa agua lo que queremos es que lo que generamos se pueda reusar porque de otra manera se va a regresar al drenaje que es lo que no queríamos en un inicio la otra parte es lo que me decías de trabajamos en certificar nuestra cadena de valor para que hagan lo mismo que nosotros o sea asociarnos con empresas socialmente responsables que tengan la misma capacidad de hacer lo que nosotros hacemos y generar esa cadena un ejemplo que manejamos el comedor alimentamos a dos mil quinientas personas diariamente en nuestras plantas entonces tratamos de que no se utilicen plásticos dentro de esta planta que significa es utilizar utensilios de verdad platos tenedores cucharas que puedan lavarse tenemos ya el agua y no tener y no generar plástico en este sentido entonces estamos trabajando como Juan Carlos en cero residuos a a relleno sanitario pero no estamos ahí se sigue trabajando entonces queremos que la comunidad también se contagie de esto al decirte la comunidad es a nuestros colaboradores a esos dos mil quinientas personas y familias los invitamos a que sus baterías ya no sean desechadas en casa tenemos recipientes alrededor de toda la planta que les llame la atención una especie de batería algo así donde ellos lleguen y regresen y nosotros asumimos el costo de hacer esa disposición entonces lo que queremos es que esa empresa socialmente responsable también genere colaboradores socialmente responsables y esto creo que va a generar una cadena de valor al final para toda la comunidad excelente Fernando muchas gracias Juan Carlos como ha integrado su empresa el enfoque de sostenibilidad como una estrategia integral de hacer negocios y cuáles son los beneficios económicos sociales y ambientales que ha experimentado como resultado de esta práctica don Fernando mencionaba un dato importante en temas de construcción y mencionaba también algo con el tema de los colaboradores aquí lo que hay que hacer es crear cultura cultura una cultura que sea sostenible eso es lo que nos va a ayudar en la empresa cliente final en la empresa que implementan en nuestras casas o sea si no creamos cultura vamos a tener problemas con la estrategia eso número uno segundo beneficios usted mencionaba al inicio varios datos importantes en cuanto a beneficios de sostenibilidad en la parte económica puntualmente nosotros hemos tenido una mejora en nuestra facturación porque hay clientes transnacionales que quieren trabajar con empresas como la nuestra entonces ya eso implica un beneficio económico un mejor cliente un cliente que hablamos el mismo idioma y por ende el tema de sostenibilidad es importante y no lo ve como un costo sino más bien lo ve como una inversión así es como tenemos que verlo la parte social definitivamente hay un tema de imagen un tema intangible que es importante dentro de las empresas el tema de incorporar a la gran cantidad de colaboradores nosotros somos una empresa de 500 personas en Costa Rica entonces ese tema de ir creando cultura dentro de nuestra misma gente es importante y por último la parte ambiental pues este mencionaba ahora don Miguel también el tema de la luna verdad tal vez podemos mandar los datos pero por ahorita por lo menos no tenemos otra casa más que esta y estamos en una casa pequeñita lo que pasa en México nos afecta en Costa Rica nos afecta en República Dominicana afecta en Brasil entonces yo creo que el tema de beneficios en la parte ambiental vivimos en la misma casa si no hacemos lo que tenemos que hacer va a estar difícil el asunto para las próximas generaciones ok perfecto Juan Carlos muchas gracias y Miguel hablemos un poco más ok tenemos todo el tema de las iniciativas de las acciones pero hablemos un poco más acerca de de métricas ¿cuáles son algunas de las métricas clave utilizadas para medir el desempeño ambiental y social de su centro de datos y cómo se comunican estos resultados a las partes interesadas hablando sobre las métricas voy a poner un ejemplo en el carro te dice cuántos kilómetros por litro de gasolina te da en el data center la más común desde hace mucho se le llama PEWE que la hizo The Green Grid la asociación de Green Grid y te dice cuánta energía gastas en la parte de IT y cuánta energía gastas en todo lo demás enfriamiento y esa comparativa se le llama PEWE eficiencia de la utilización de la energía cada año los data center dicen ahora voy a bajar esa métrica PEWE en tanto por ciento en nuestro caso tenemos un caso de éxito en Santa Fe en México donde se redujo el PEWE de 1.85 a 1.35 1.32 que equivale como a 350 mil dólares de ahorro anuales en ese data center que fue el primer data center en tener free cooling directo de Latinoamérica es decir en un carro abrir las ventanas para que entre el aire eso es el free cooling directo nada más que hay que filtrar el aire por supuesto por el tema de la contaminación entonces tenemos el aire que entra del exterior para pasar ese aire por los pasillos fríos lo enfriamos cuando se necesita y sacamos el calor del data center siempre está recirculando cuando las condiciones ambientales no lo permiten entonces en el tema de métricas tenemos el PEWE pero por supuesto que tenemos cuánto material se recicla o se reutiliza de los residuos del data center cuando se quita cuando se limpia un generador por ejemplo y algo que quisiera compartir es de que actualmente el porcentaje de energía que se consume a nivel mundial el 2% es en data center pero se espera que para el 2030 sea el 8% es una enorme cantidad de energía que se va a consumir en los data centers actualmente el 2% y para el 2030 o sea que en 6 años ya no mucho se espera el 8% del consumo a nivel mundial van a ser solamente en data center este esfuerzo que hicimos en Santa Fe de reducir el consumo eléctrico y nos permitió ahorros por supuesto la factura pero poner un granito de arena en el tema ambiental eso lo comentaba así antes yo cuando exponía este caso creo que ya un granito de arena ya no es suficiente si aplicamos un granito de arena el resultado va a ser un granito de arena eso ya quedó a mi punto de vista ya debe quedar en el olvido debe ser no un granito sino un mar de soluciones relacionados al tema sustentable y la industria de data center y de IT no podemos estar ajenos al esfuerzo mundial que hay para reducir la huella del carbono para no llegar a los 2 grados centígrados de aumento de la tierra se dice que ya no estamos en un calentamiento global desafortunadamente se dice que estamos en la ebullición global es decir ya estamos alcanzando los límites definidos para que no haya catástrofes los invito a que colaboremos en equipo en la industria de data center y cada quien desde su trinchera con proyectos innovadores con inversiones porque hay que invertir en temas sustentables adquiriendo energías renovables haciendo las cosas sustentables en el data center le llaman liquid cooling y yo creo que si lo podemos lograr en equipo lo podemos lograr para que las futuras generaciones se acuerden de esta generación que hicimos todo el esfuerzo para mantener nuestra única casa nuestro planeta meterle innovación meterle inversión meterle corazón inteligencia y juntos lo podemos lograr gracias Miguel Joander hablando un poco más acerca de desafíos cuáles son los retos e inversiones en certificaciones de la operación del centro de datos fíjate hay muchos hay muchos retos ahí todo radica en la adopción de un marco operativo que esté actualizado hoy donde incluya lo que se llama la parte de gestión de la sostenibilidad hay retos en diferentes rubros por ejemplo en la parte de procesos y me incluyo nosotros que venimos de tecnología no nos gusta documentar no nos gusta escribir lo que hacemos y llevar tracking de eso eso es una parte bien importante la parte de tecnología contar con las infraestructuras que permitan generar todas esas iniciativas o apoyar todas esas iniciativas de eficiencias que busquen el equilibrio que hoy día se busca con la sostenibilidad en materia de generar valor pero también ayudar al medio ambiente pero también que la parte social no se descuide las relaciones de las personas y todo lo demás y en materia de personal hay grandes retos y ahí recuerdo ayer en el panel muy interesante que se dio ayer aquí donde Adriana Rivera mencionaba los esfuerzos que están haciendo para fortalecer las capacidades de las personas a las que hoy lo que dirigimos le tenemos que dejar un legado le tenemos que dejar las cosas encaminadas para que sean sustentables y sostenibles que no es lo mismo fortalecer esa parte de capacitar del personal porque hoy día la industria de los data centers es muy dinámica imagínate una persona hoy o hace unos años donde te hablaba de climatización energía seguridad sala blanca tecnología y ahora de todo eso hay que saber también y combinarlo con que tiene que ser un equilibrio y generar una sostenibilidad ahí también o sea hay retos en la capacitación del personal pero el el aquí del asunto para finalizar está en buscar un marco operativo que hay diversos hay muchos en el mercado que incluya todas esas áreas de gestión de mantenimiento operación y demás pero que también te incluya unas mejores prácticas sobre la sostenibilidad y seguir esas guías perfecto gracias Joander Y última pregunta a Fernando, también regresando un poco al tema de la planta. ¿Qué procesos siguieron ustedes para obtener la certificación LEED en la planta? En la parte de la certificación, nuestro corporativo radica en Auckland, Nueva Zelanda. Sus edificios son Five Star de acuerdo al New Zealand Green Council y eso nos llevó a que trabajáramos de la mano con el US Green Council también para hacer nuestros edificios de esa misma forma. ¿A qué nos lleva la certificación LEED? También hablamos desde un inicio, desde diseño del edificio, diseño, la fabricación del edificio, la selección de los materiales y el desempeño del edificio. Esas son las dimensiones que va trabajando la certificación LEED. En la parte del diseño del edificio, ejemplifico, la orientación. ¿Cómo definimos la orientación, en nuestro caso de manera suroeste, para que la iluminación llegue de la manera natural? El techo también, siendo una planta de manufactura, se generaron espacios para que hubiera iluminación natural, ahorrar en esa parte de energía. Ayer lo decía Tom Walsh también, la parte de Smart Buildings. Empezamos también ya a trabajar y involucrar esa parte de los Smart Buildings ahí. Lo que él mencionaba también ayer, de que en algún punto va a ser obligatorio para los gobiernos llevar a los edificios a ser sustentables. Bueno, probablemente en este momento sea sexy, para lo que comentabas tú de los puntos para las generaciones nuevas, de venir a trabajar a empresas como nosotros que tengan ese tipo de certificaciones. Pero sí me gustaría que fuera, como dices, que todo mundo adoptara, que fuéramos que esta casa se fabricara ahora sí, pensando en esa sostenibilidad. ¿A dónde nos lleva una certificación como esta? ¿O qué nos empuja? Ahorros, por ejemplo, del 26% de concreto. Simplemente en la orientación y en el haber hecho ventanales mucho más grandes, y esa iluminación generaba, nos ahorró ya ahí simplemente el 26%. El costo y la fabricación. Muchos de los fabricantes seleccionados, que también fue local en la ciudad, le llaman Link Construction, que se dividió en tres fases el último edificio y se venía construyendo de manera, digamos, natural, pero cerrando y construyendo, cerrando y construyendo. Entonces, se avanzó y también se ahorró creo que el 14, 16% del tiempo para eso. Entonces, vamos en las dimensiones del ID, como el diseño del edificio, la construcción y el concreto que nos ahorramos ahí, la concretera también trabajó con nosotros de la mano de nosotros en cómo hacer el concreto preformado ahí mismo en la planta para poder hacer el tilt-up de manera rápida dentro del mismo espacio. Teníamos afortunadamente el espacio para hacerlo. Entonces, eso ayudó también de manera muy, muy importante para que la construcción fuera enfocada en eso. Y por último, la parte del desempeño del edificio se fue midiendo. Hablamos de la energía hace un momento, de la recuperación del agua. Todas esas dimensiones nos llevaron a obtener la certificación LID para nuestros edificios y esperemos que en los siguientes dos edificios sigamos de esa misma forma. No espero, de hecho, va a seguir siendo de esa manera y creo que vamos a contribuir en esta pequeña casa, Juan Carlos, de esa manera. Es la parte de nuestros mares de ideas, Miel, para que sigamos siendo sustentables y que este mundo siga siendo sustentable. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Bien, con eso cerramos el panel. Quisiera agradecer a ustedes por compartir sus experiencias y a ustedes también por hacer el DELGESICIO 2024 súper exitoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro panel. Para empezar, déjenme decirle que la ricura de acentos entre nuestro brasileño colombiano, de aquel lado de Fabio, en la parte de Costa Rica, Dominicana, México, tuvimos hasta variedad en eso. Y los comentarios, sin duda, en muchas ocasiones, yo quería aplaudir a nombre de los humanos y de las próximas generaciones que se tomen el tiempo de poder hablar de esto. Y así como, ya no voy a decir granito de arena, así en este mar de soluciones, como ven también, en este Congreso, en este DELGESIC, no tenemos botellas de agua embotellada en plástico, sino toda es con vasos de verdad y con botellas de verdad de vidrio para intentar también poner una parte de nuestra solución que está en nuestras manos, como lo estamos haciendo ahora aquí. ¿Tomamos la fotografía? Sí. Venga, vénganse aquí al centro, por favor. Vamos a tomar esta fotografía oficial. Muy bien, todos aquí, al centro, puestos formales. Estará en las redes. Miren lo que fui a hacer allá a Xcaret. Miren. Miren.